En una mesa te puse un ramillete de flores, María no seas tan ingrata, regálame tus amores. Voluctuosa. No, 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 esa no es una palabra para ella. Pero ¿quién diablos puede escribir con los aullidos de esa bendita mujer? Quintina, ¿me hace el favor de dejar callada esa boquita de rosa? ¿Por qué va a molestar a Juan que está durmiendo y no me deja a mí escribir porque no me puedo concentrar? Perdóneme, don Oscarito, pero yo no quería molestarlo. Bueno, y ya deje de trapear porque estas no son horas para esos oficios. Váyase a su cuarto que necesito escribir algo muy importante. Apuesta que le está escribiendo a la novia. Más o menos. Tú eres mi taco, mi tortilla, mi enchilada y quesadilla, mi cerveza y mi tequila, mi dulce pesadilla. Ay, tía, buen día. ¿Podría dejar de aullar? ¿No ve que estamos acostados y no nos deja dormir? Ay, don Oscar, ya no pensé molestarlos. Estas no son horas de trabajo. Váyase a descansar, por favor. Derrame algo en el piso y no iba a dejarlo sucio. ¿Y qué? ¿Ya le contó a don Franquito que anoche vino la novia a buscarlo? Óyeme bien, Quintina. ¿Usted que le dice una sola palabra de eso a Franco y yo que la estutano? Anoche no vino nadie, ¿me entienden? ¿Cómo que no vino nadie? Claro que sí, esa señora... No vino nadie. Y esa no es la novia de Franco, porque él está interesado por otra mujer. Oígale, ¿con todo a don Franco que había venido la novia a buscarlo? Mire, yo no le dije nada y usted tampoco. Ahí sí llega a soltar la lengua, le juro que la voto por la ventana, ¿oyó? Aquí no vino nadie, ¿entendido? Nadie. ¿Cómo así que no? Claro que sí. La muchacha bonita. Que no vino nadie. Y esa no era la novia de Franco. Franco, Franco está interesado en otra mujer. ¿Cómo así? ¿Es que tiene más? Ustedes como que son muy sinvergüencitas, ¿no? Escúcheme bien, Quintina. Si usted quiere conservar el empleo, va a tener que dejar quieta esa lengua. Y no le dice ni una sola palabra a Franco. ¿Se va a callar, sí o no? Oye, Diosito que sí. Esta boca no es mía. Y no se ponga a David. Todo que yo se lo aprecio mucho. ¿Cómo te parece? En mi vida imaginé que pudieras escribir estas cosas. Cada día me sorprendes más, Oscar. A ver. Ahora me la firmas porque esta es la carta que le vas a entregar a Jimena. No, no, no. Tú la estás demasiado bonita y la mía no iría bien. Fírmala tú por mí. Bueno, mañana se la entregas apenas tengas oportunidad. Con esto Jimena no tendrá duda de que eres el más romántico de los enamorados. ¿Cómo así que no? Ay, Virgen Santísima. Y es que tiene otra. Ustedes sí son bien sinvergüenzas, ¿no? Quintina, Quintina. Si usted quiere seguir con nosotros, mantenga la bocota sellada, ¿me entiende? Sellada. Tranquilo, tranquilo, pero no se ponga orado conmigo. Ya que yo a usted lo aprecio mucho. Que descanse, ¿sí? Quintina.